El clásico 250 está todo listo, los futbolistas del Guadalajara están preparados, los del América también y toda la afición acá en el Colosso de Santa Úrsula que está a reventar y un alma más cabe, el árbitro dice que arranquen ya Fíjate cómo se mete alguna vez González Sí, claro Acá la tiene Valdés, tocando para Leo, otra vez Valdés tiene espacio, atención Quiñones, jugó para él Por izquierda va Bryan, y atención que esto puede ser del América, Bryan se mete al área, Bryan engancha, Bryan le puede pegar, sigue Bryan, se quitó cuatro ¡Gol! ¡Gol! ¡Del América! La jugada que inició desde la derecha, gol con AT&T, estrena Europa a 17, más TikTok ilimitado Inició Valdés, tocó para Bryan Rodríguez que se metió al área, salió de uno Enganchó a dos y hasta tres futbolistas del Guadalajara y que con la confianza que se tiene, con la fe con la que anda Le pegó de pierna derecha después de un desvío y el América El club de fútbol América le está ganando 1 a 0 con su gente en el Estadio Azteca Y con la jugada individual de parte de Bryan, que la hizo toda a él, se metió al área, arrastró la pelota Y la hizo chiquita para después mandarla a guardar El América le está ganando 1 a 0, es un gol por México Que beneficia a 100 niños de educación básica con computadoras e internet de escuela Gracias a KNP Seguros Fundación Televisa y 2DN, el desvío es en el chiquete América 1 a 0 Arín puntea, Kevin Álvarez después, ya la mata Kaleo Suárez Tocando para Valdés, tiene espacio abierto, atacan 4, defienden 5 Atención que viene Valdés, levantó la vista, Quiñones a segundo palo, le pegó ¡Gol! ¡Gol! ¡Del América! Con Atención y extraen Europa a 17 Más tiktok ilimitado explotó el Estadio Azteca Tocaron con la Valdés Tocaron con el 10 del América Tocaron con uno de los futbolistas más importantes y con espacio Es sumamente peligroso, levantó la vista Y así, con la parte interna Al segundo palo, la mandó a guardar Diego Valdés y su categoría Diego Valdés y su derecha y Diego Valdés y esta capacidad para pegar a la pelota de larga distancia la puso lo más lejos del Guacho Jiménez, gol por México que beneficia a 100 niños de educación básica, con computadoras e internet en su escuela, gracias a GNP Seguros Fundación. Lo agarró mano a mano y con espacio. Sí, lo agarró mano a mano y Beltrán caminando prácticamente. Ojo, Marín, viene el escalonamiento, Lichnowski va a ir justamente contra Marín, Marín intenta encarar, jugó hacia atrás, Alvarado le va a pegar de zurda, Alvarado prefiere en corto el Guti a puerta, el Guti, el desvío, la pelota sigue viva, gol, anulado, gol anulado por fuera de lugar, estaba adelantado, así lo interpretó el asistente número 2, ahí fuera de juego. Una buena posesión del Guadalajara, buena salida, le queda a Guti y le tapan el disparo, cuando tenía mucho tiempo y espacio ya más adelantado, un Guti más adelantado, dispara al arco, hay un desvío, no sé si estaban adelantados los otros, había dos jugadores para buscar el remate. A ver, Richard, a ver. Sí, está en fuera de lugar Marín. Ahí está la repetición. Sí, Marín. Sí. Si lo hubiera rematado, Alvarado estaba habilitado. Alvarado lleva detrás. Alvarado estaba habilitado, pero Marín es el que... Es la que dejaron ir el pase de Brian, retrasado de no creerse. Servicio que va elevado a segundo palo, Julián intentaba ganar. Cuéntanos, Julio. No, les parecía que era para mucho más. Mira, Lichnovsky la pizó, tocó hacia atrás, Valdés le pegó. ¡Gol! ¡Gol! ¡El América! Con ACS entre Europa a 17. Más tiktok ilimitado, la jugada de Lichnovsky. La pisó pegado a la banda. Se metió en el área Lichnovsky. después tocó para Diego Valdés su categoría, su clase con parte interna segundo palo inatacable para cualquier portero, solamente Valdés se lo imaginó, solamente Valdés lo concretó y el América está goleando goleando al Guadalajara en el estadio Azteca gol por México, que beneficia ser niños de educación básica Hay jerarquías, Cáceres es un muy buen jugador seleccionado uruguayo, por supuesto No, a mí ya no me vengas con jerarquía Tú eres nomás de un solo día O sea, brilló y ya con eso Le hacen daño hasta la selección, Alvarado le puede pegar Alvarado, ¡oh! ¡Balagón! Julián como recibe, Julián y gira y va contra Chiquete, intenta negociar la falta, se mueve Julián, lo van tomando Leo Suárez tocó para Valdés, la presión es de Mozo, le acaba punteando la pelota sigue Quiñones, tocó de primera y viene Bryan y este con espacio es peligroso Bryan Rodríguez puede encargar al tiba Bryan levantó la vista, Bryan encara tocó para Valdés, Valdés le pegó, buscado el triplete, Julián, ¡Julián! es la forma de decirle adiós a Diego Valdés, el hombre que hoy brilló, que tuvo mucho juicio y que acaba de dar un partidazo se fue Diego Valdés y acá la tiene Julián Quiñones, tocó para Bryan lo va tomando Sepúlveda, ley de la ventaja dice el árbitro, Bryan con la pelota la acompaña Reyes, sigue Bryan, tocó para él Reyes al servicio, a segundo ¡Pala! ¡Gol! 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 la jugada empezó con Julián Quiñones que fue contra el mundo tocó en corto para Bryan este se dio después para el servicio de Reyes a segundo para lo que Sendejas llegó desde atrás como Ferrocarril el club de fútbol América está aplastando al Guadalajara en el estadio Azteca 4 a 0 y Sendejas que había entrado de cambio llegó a liquidar el partido Gol por México ¿qué beneficia ser niños de educación básica? para el Guadalajara mandar centros al área hay línea de 3 se mete ya uno de los volantes mira Richard viene Fidalgo puede venir el quinto Bryan ahora con la pelota Bryan engancha en corto para Julián Quiñones tocó después para Reyes atención que viene Sendejas Sendejas para Julián recto viene la contra pero está muy bien parado América Alvarado jugó hacia adelante Cisneros va contra Fuentes Cisneros intenta el mano a mano mete el freno justamente toca hacia adelante buena jugada viene Yael Emilio Lara que presiona se lo quitaron de encima cuidado con esta Yael el servicio acaba sacando Lichnowski pero se le quiere ir al frente tocó para Alvarado que le corrige solo estaba el trans sigue el piojo va a buscar la zurda prefiere para Moso esperan 4 adentro del área servicio acaba cortando muy bien Lichnowski otra vez como la bajó Bryan como la bajó Bryan y tiene cabecita tocó para él cabecita en el mano a mano cabecita el quinto cabecita va en el mano a mano se quitó el guardamete cabecita puerta penal penal para cabecita penal para la América habían dado ley de la ventaja pero después por la barrilla del árbitro cantante Guerrero acaba marcando el penal ay papá este partido está que arde es momento de prender la parrilla y probar la nueva lina de quesos para el asador tribus de fuego penal para la América me encantaría que lo pidiera Álvaro Fidalgo por lo que representaría para él me parece también que va a cambiar la decisión para mí no es penal porque Guacho recuesta quitando el penal aquí se va a ver la repetición el Guacho ahí toca ligeramente el balón después viene el contacto nada sígale se acabó el partido el club de fútbol América ha ganado Gustavo y goleado al enemigo número uno deportivamente hablando al Guadalajara 4 a 0 en el estadio Azteca en una actuación redonda de sus centrales una actuación redonda de Lichlowski de Ramón Juárez